¡Saludos siglo XXI! Mi nombre es Smile Red. Bueno, parece que por fin ha llegado el momento de revisitar Mortal Kombat X. Y con un demontre, ¿cómo no sentir emoción con ese final de Mortal Kombat 9 en el que la mayoría de las nalgas de nuestros héroes ahora servían al infierno? Y se nos anunciaba la llegada de Shinnok como nuevo antagonista. Aparte, mira esas gráficas, papá. Con tantas cosas increíbles, de seguro esta va a ser una historia genial, ¿no? ¿Y por qué está sonando música de Dark Souls? Como el pedazo de plastilina parlante iba diciendo, sean bienvenidos y prepárense porque como dijo Johnny Cage. Bien, empieza el show. La historia comienza con la invasión de la tierra, con las fuerzas del infierno haciendo pedazos a la humanidad. Mientras tanto, tenemos a Johnny Cage, Sonya y al DLC de Mortal Kombat 9... ¡Kenshi! ...con la misión de ayudar a Raiden a evitar que Shinnok acabe con la fuerza vital de la tierra. ¿Aterrizarías bien si eres tan amable? Como siempre. ¡Rápido, Kenshi! ¡Haz algo! ¡Gracias, Kenshi! ¡Hola, Sub-Zero! ¡Qué lindo es verte sin el... ¡Naromachine, son! Espera, ¿por qué Sub-Zero ya no es un ciber? ¡Ah, eso lo explican en un cómic! ¿Y por qué no lo explican en el juego? ¡Ah, la respuesta es fácil! ¡Hell no la cagó primero! ¡Ay, ay, ay! Cuando nuestros héroes están por llegar con Raiden, son emboscados por Jax y Smoke. ¡Smoke! ¡Smoke está muerto! ¡Soy tu puta madre! Después de puños, patadas y gemidos... ¡Por fin Shinnok hace presencia! Y... ¡Es tu legado! ¡Oh, no! ¡Envenena sus corazones con espe... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no puedo tomar en serio un villano que hable con una voz nasal así! Si separas la sombra de la luz, la sombra crece. ¡Oh! ¡Ah, perdón señora! ¡No la había visto! ¡Rápido Kenshi! ¡Está distraído! ¡Gracias Kenshi! ¿Listo? ¡Como siempre! ¡Ella será la primera en unirse a mí! ¡No! ¡Acción Turbo! ¡No estoy seguro de lo que me ocurrió! ¡Pero estoy seguro de esto! ¡Ni se te ocurra hacerle daño! ¡Aww! ¡Qué lindo! Tienes razón, fue muy lindo ver a Jon y arriesgar su vida por Sonia. ¿Qué? ¡No! Hablo del hecho de que Shinnok fue vencido en solo 5 minutos. ¿No adoran cuando sus expectativas por un villano se van a la mierda? Al menos aún podemos ver qué pasa con Quan Chi y... ¿Qué? 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 ¡Espera! ¡Espera! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nunca he podido volver a provocar ese halo verde. Raiden cree que se activaba cuando yo veía a alguien querido a punto de morir. Tengo la sensación de que esa frase nunca será contradecida en esta saga. Los más viejos nos retiraremos algún día. Ya es hora de que su generación tome el relevo. Shaolin, FE, Shirai Ryu. Todos juntos. Así que ahora tenemos un nuevo equipo de jóvenes héroes para reemplazar a los viejos. ¡Oh! ¡Qué mal que esto salió en 2015! ¡De seguro esa idea funcionaría de maravilla hoy en día! ¿Verdad? Me alegro de que el Shirai Ryu me eligiera. Sitios nuevos. Caras nuevas. No. Todavía no. De aquí pasamos al mundo exterior. Y resulta que ahora hay un nuevo emperador llamado Kotal-Kan. ¡Kaka! Y resulta que el mundo exterior ha estado en una guerra civil orquestada por nuestra waifu favorita. ¡Wow! Eso suena bastante interesante. Me interesa saber cómo van a desarrollar esa parte de la trama. ¿Cómo? Sube las escaleras. Hasta el límite del fuego. Así que ahora mi Lina tiene el amuleto de Shinnok, ¿eh? Bueno, veamos cómo nos explican cómo lo consiguió. ¡Oh! ¿A quién le importa? Mejor volvamos con la patrulla Junior. ¿Por qué no? Por cierto, hola Sub-Zero. Veo que ya no eres una máquina ni un esclavo sexual del infierno. Y te preguntaría cómo lo hiciste, pero sé que todos se resumen. ¿Saben qué es lo más gracioso del capítulo de Sub-Zero? Que puedo resumirlo en un PIM PAN PUM. Y si creían que nuestro intrépido grupo estaba en peligro, pues ¡ja! Porque en esas llega Johnny Cage y les dice que todo fue un troleo. Diablos, debí darme cuenta. Tus amigos y tú tienen mucho potencial, Cassandra Cage. Pero mientras no funcionen como uno solo, les faltará algo. ¡Guau! De hecho, sí suena interesante ver cómo evolucionará este equipo a lo largo de la... ¿Qué? Te acompaño. Pide un informe de seguridad del campamento a Flagg. ¿Por qué? Porque así no estarás aquí. Oh, me pregunto qué habrá pasado entre ellos para que... Ah, bueno, ya. Tu equipo y tú van al mundo exterior. Debido a que la patrulla Junior es vista como fuerza ilegal, Kaka decide ejecutarlos. Pero entonces Hanzo le hace... Y Kaka es derrotado. Así es. El emperador del mundo exterior fue derrotado por un arco y flecha. Puta vida. Y en agradecimiento por no matarlo... No te jode. Decide ayudarlos para recuperar el amuleto de Shinnok. Y como este juego no se puede quedar quieto un segundo, ahora volvemos a la tierra con Sonia. Pero no solo eso. Volvemos 20 años. Lo bueno de este flashback es que nos muestra cómo Jax, Scorpion y Quali volvieron a ser humanos. Combinando la magia de Raiden con la de Quan Chi. Que por cierto, caballeros y caballeros... Con ustedes, el mejor Quick Time Event de la historia de los videojuegos. Con ustedes, el mayor fetiche de los adoradores de insectos. ¡Devora! Escucha y únete a nosotros. Por cierto, ahora Riptile habla. Oye, Baraka. ¿Qué? ¡No pierdas la cabeza! Ya en el presente, la patrulla Junior logra encontrar el campamento de Melina, con la ayuda de Deborah. Pero, antes de poder conseguir el amuleto, llega la waifu mayor. Y ya saben lo que eso significa. ¡Guerra de fetiches! ¡Guerra de fetiches! ¡Me llevaré la foto ya... ¡Tu vida! ¡Joder! Eso fue genial, y como toda buena guerra de fetiches, solo puede terminar de una forma. Esto es demasiado. ¡Oh no! ¡Kaka los traicionó! ¡Oh no! ¡Devora traicionó a Kaka! ¡Oh no! ¡Syrax no aparece en este juego! ¡Noooo! ¡Bájate!